Saludos Terricola, vamos a explorar tu mundo. Ya por fin se acerca el estreno de la tan esperada película Godzilla vs Kong que ha creado muchísimo alboroto en internet con memes, con teorías, con divisiones entre Team Kong, Team Godzilla. Por cierto Terricola, déjame en los comentarios, ¿eres Team Kong o eres Team Godzilla? ¿y por qué? Pero, ¿sabías que aunque estos monstruos Kaiju gigantes pertenecen exclusivamente a la ficción y son solo ficción? ¿En la naturaleza realmente hay un animal al que podemos llamar el verdadero rey con de los primates? ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuáles son los monstruos que enfrentan la vida real? Pues bueno, quédate hasta el final del video y lo descubrirás. Así que vamos a explorar, este es el canal Terricolas y esta sección se llama Ciencia con Referencias. Como especie humana, las historias de primates gigantes siempre nos han fascinado, tal vez porque son muy cercanos a nosotros. Algunas de estas historias forman parte de la criptozoología, es decir, esa parte de la biología donde no sabemos si esos animales son reales o son solamente leyenda. Por ejemplo, el famoso Pie Grande, muy famoso en Estados Unidos, el Sasquatch, o el Yeti, el famosísimo abominable hombre de las nieves en el Himalaya. Algunas otras son versiones que atañen exclusivamente a la ficción, como King Kong, del cual estamos hablando ahora, o más recientemente, Mi Amigo Joe, o George, el gorila albino de Rampage. Pero también fuimos a hablar de un verdadero primate que existió hace muchísimos años y hoy en día es solo un fósil y es el Gigantopithecus. Que cuando estaba en posición de pie, bien paradito, bien erguido, llegaba a medir hasta 3 metros. Estaba más relacionado con los orangutanes que con los gorilas, pero lamentablemente ya no existe, es solo un fósil. Entonces, dejando de lado a las leyendas, dejando de lado a la ficción y dejando de lado a los fósiles, ¿cuál es hoy vivo el verdadero rey con de los primates? Pues, es nada más y nada menos que el gorila oriental de la llanura, también conocido como gorila de Grauer. El gorila de Grauer, o gorila oriental de la llanura, habita en la República Democrática del Congo y de las cuatro subespecies de gorilas que existen, pues vale destacar, es la más grande. De hecho, si quieres saber más acerca de todas las cuatro subespecies de gorilas, dónde habitan, qué hacen y qué los diferencian, te estaré dejando un video por aquí con toda esa información y con otras referencias más de otras series y películas que también hablan de los gorilas. Pero entonces, ¿qué tan grande es el gorila de Grauer para ser llamado el verdadero rey con de los primates? Aunque el King Kong de la ficción, el primero que salió en 1933, solo medía 5 metros y medio y ahora, el de 2021, parece que se ha estado inyectando esteroides para poder crecer y enfrentarse a Godzilla porque ahora mide 30 metros. Entonces, por cierto, ¿sabías que la idea original de enfrentar a un gorila con un lagarto gigante era la idea que realmente tenía el creador del personaje de King Kong por ahí en el año 1920? Si quieres saber más sobre esta historia, te voy a dejar por acá un video donde te la cuento un poco más con detalle. Pero bueno, como te decía, un gorila de 30 metros realmente es imposible desde el punto de vista científico, desde la fisiología, desde la biofísica y todo lo que quieras. Así que nuestro gorila de Grauer tiene medidas un poco más pequeñas, pero muchísimo más realistas. En promedio, los machos de esta especie miden 1.80 metros y pesan entre 180 y 200 kilogramos. Sí, sí, ya sé lo que estás pensando. Oye, yo conozco personas que son más altas de 1 metro 80. Y yo te diré, muy bien. Recuerda que acabé de decir el promedio de la especie. El promedio de la especie humana definitivamente no es 1 metro 80. Estas personas que son muy altas son una excepción a la regla y son casos muy contados. Y además incluso estas personas que son muy altas no llegan a desarrollar todo el volumen corporal, toda la masa muscular que desarrolla un gorila. Así que en tamaño total el gorila siempre va a seguir siendo más grande. ¿Te está gustando el video? Pues bueno, con la fuerza de un gorila oprime ese botón de suscribirte y comparte con otros terrícolas para que conozca más de esta historia. Ahora sí, continuemos. Hoy en día la mayor población de gorilas se encuentra dentro del parque natural Cajús y Viega en la República Democrática del Congo. Pero aunque estén dentro de un parque natural, son una especie en alto peligro de extensión. Se encuentran en peligro crítico según la lista roja de la UCN. Pero, ¿por qué están en peligro crítico? Bueno, al igual que King Kong en las películas tuvo que enfrentarse con dinosaurios y con Skull Scrollers. Nuestro gorila de Grauer, el King Kong de la vida real, tiene que enfrentarse a monstruos como la cacería, la tala ilegal, la minería ilegal, la expansión de las fincas para cultivo. Porque, lamentablemente, hay que decirlo, hoy por hoy todavía se caza al gorila por carne, por trofeos, por hacer tráfico con sus partes. De hecho, sus manos son utilizadas como una excentricidad para muchos coleccionistas y algunas veces también para brujería. Somos una especie horrible, somos lo peor que hay. También, hay que decirlo, la carne de gorila se vende y aunque en muy pocos casos la comen personas que realmente no tienen nada más que comer, en la mayoría de casos lo que pasa es que se vende en los mercados negros como una excentricidad a un precio muy alto. Entonces, realmente, no es la necesidad lo que lleva a matar al gorila, sino la codicia por decir que me estoy comiendo algo muy caro. Así como pasa con los cuernos de los rinocerontes que se cree que tienen un poder afrodisíaco. ¡Compren Viagra! ¡Compren Viagra! Pero entonces, ¿en qué situación se encuentra el gorila de Grower en este momento? Los datos muestran que tan solo en los últimos 20 años el número de individuos se ha reducido en un 75% y el tamaño de su hábitat original se ha reducido hasta el 13% del original, es decir, han perdido el 87% de su hogar. Yo estoy muy seguro que si alguien llega y destruye el 87% de tu casa y te obliga a rinconarte solo en un 13%, no vas a estar muy feliz. ¿Cierto? Pues eso es exactamente lo que le está pasando al gorila de Grower por la deforestación, por la minería y por la expansión de las granjas. Entonces, por un lado le están destruyendo la casa y por el otro lado lo están matando. Así que eso hace que cada vez haya menos y menos gorilas. Y aunque muchas entidades de conservación están haciendo planes para salvar al gorila y crean programas, es muy difícil hacerlo debido a la situación de violencia que se vive en la República Democrática del Congo. La naturaleza nos inspira. Inspiró al creador de King Kong. Inspiró a los creadores de Godzilla. Y aunque esos personajes son solo de ficción, lo que no es ficción es que el gorila de Grower y todos los otros gorilas también están en peligro crítico de extinción y muy pronto los veremos desaparecer a menos que hagamos algo para detener lo que está pasando. Si tal vez no te vas a ir a la República del Congo a evitar que esto pase, pero puedes hacerlo a través de programas como adoptar simbólicamente un gorila, dando una donación mensual a alguna entidad de conservación. Y también puedes ayudar a salvar a los primates que estén cerca a tu hogar denunciando cosas como el tráfico ilegal, definitivamente no participando en la compra de especies en peligro y educando a otras personas para que hagan lo correcto y eviten hacer este tipo de cosas. Sé que la pelea de Godzilla y Kong va a ser espectacular. Vamos a disfrutar la película, pero recordemos que detrás de los personajes de ficción hay personajes reales que nos necesitan y que debemos cuidar la naturaleza. Y aunque esta pelea sea solo de ficción, todos sabemos cuál es el lado correcto. El lado correcto es Team Kong, pero sin embargo voy a dejar que expreses tu opinión libremente terrícola. Así que déjame en los comentarios, ¿eres Team Kong o eres Team Godzilla? ¿Y por qué? Yo soy Rowens Cristancho, esto fue Ciencias con Referencias en tu canal Terrícolas. No olvides suscribirte y apretar bien al fondo ese botón de suscripción con la fuerza de King Kong. Saludos, Terrícolas.